Ahora que estamos familiarizados con la interfaz de Arc Catalog y sus componentes, es el momento de aprender cómo utilizar esta herramienta. El primer paso es conectar una carpeta. Para hacerlo, nos dirigimos a Connect to Folder, representado por el ícono de una carpeta con un signo de adición, y hacemos clic en él. Esto abrirá una ventana desde la cual podemos realizar dos acciones, crear una nueva carpeta si no tenemos una ya establecida, o buscar y seleccionar una carpeta ya existente. Es recomendable, en la medida de lo posible, que la carpeta esté ubicada en la raíz del disco, es decir, que no esté contenida dentro de otras carpetas, para evitar posibles errores. Para crear una carpeta, seleccionamos la ubicación donde queremos crearla, y hacemos clic en crear nueva carpeta. Luego le asignamos un nombre. La seleccionamos, y confirmamos la creación. Al revisar Folder Connections, veremos que la carpeta que creamos ya aparece en la lista. El proceso es similar cuando deseamos conectar una carpeta existente. Simplemente abrimos Connect to Folder, buscamos, y seleccionamos la carpeta deseada. Como resultado, veremos que nos muestra las subcarpetas y archivos contenidos en la carpeta que hemos conectado. Este procedimiento de crear y conectar carpetas se aplica de manera similar en ArcMap, como veremos más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!